Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta Patricia Ramírez del Departamento de Relaciones Públicas en el Hospital Galenia. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de los paquetes de maternidad, las dudas más frecuentes, acerca de información de importancia y, bueno, un poquito más. Para empezar, el Hospital Galenia cuenta con cuatro paquetes al día de hoy. Los costos actualizados son de, bueno, para el parto fisiológico o natural, mejor conocido, está en $25,220 pesos, para el parto por cesárea en $30,380 pesos, para el parto en agua en $28,380 pesos y para el parto por cesárea gemelar en $36,500 pesos. Todos los paquetes incluyen IVA y, bueno, prácticamente incluyen también la habitación estándar para todos. Se puede hacer una mejora siempre y cuando se mencione en el acceso o en el ingreso, dependiendo si es por urgencias o por atención a clientes. También incluye lo que es una sala de expulsión para el área, más que nada para el parto fisiológico y, bueno, para el parto por cesárea. Y los demás se incluye lo que es la sala de recuperación. Los laboratorios del recién nacido, como el grupo sanguíneo y RH o tipo de sangre, también están incluidos en todos los paquetes y la alimentación para la mamá y para el bebé también. Otro de los servicios adicionales con los que contamos son la habitación estándar. Está prácticamente, está incluida en todos los paquetes, pero puede haber una diferencia a habitación, por ejemplo, junior suite, master suite o suite presidencial. También tenemos terapia intensiva neonatal, terapia intermedia neonatal y tenemos dos diferentes tipos de tamiz. El primero es el tamiz auditivo. Este tiene un costo de $1,619 pesos y el tamiz metabólico neonatal con un costo de $1,925 pesos. Ambos costos son si el bebé nacieron en el Hospital Galenia. Otra de las cosas más importantes es, por ejemplo, que los honorarios médicos no están incluidos en los paquetes, así como la garantía que se solicita en cada uno de ellos de $5,000 pesos por bebé. Esta garantía es totalmente reembolsable en caso de que no se llegara a ocupar. Y también, acerca del parto en agua, es importante platicarlo previamente con su especialista para conocer si la mamá es candidata y también si el especialista puede realizar el procedimiento. Uno de los requisitos indispensables para el ingreso también es la documentación que debe estar completa. Esta puede ser entregada en el área de atención a clientes y consta de lo siguiente. Orden de internamiento, identificación oficial de la paciente por ambos lados, identificación oficial del familiar titular, laboratorios preoperatorios, valoración prequirúrgica, comprobante de domicilio, depósito en garantía, carta pase de aseguradora, CURP y un comprobante de domicilio. La documentación también puede ser enviada vía WhatsApp al 9981302705 o al correo info arroba hospitalgalenia.com. Se recomienda entregar la documentación completa 15 días antes de la fecha probable del parto. Esto es muy importante para identificar previo al día en el que se estime, ya sea programado el parto o de manera natural por el área de urgencias. Los artículos de uso personal que recomendamos para el bebé son pañales, ya que no están incluidos en cualquiera de los paquetes, también cobertores, sábanas, mamelucos o ropa para el recién nacido, guantes o calcetines de manera opcional. Los artículos de uso personal para la mamá son, por ejemplo, traer ropa cómoda, de preferencia abierta o con botones al frente, traer zapatos cómodos, artículos de higiene personal y no traer ningún tipo de faja, a menos que sea por preinscripción de algún médico. Los beneficios que tenemos por ser mamá galenia es que ofrecemos diversos paquetes de maternidad diseñados para que las futuras mamás puedan elegir la mejor opción. Ofrecemos los más altos estándares de seguridad y calidad en la atención para ti y para tu bebé y de este modo contribuimos para que el nacimiento de este nuevo ser sea un acontecimiento único con un servicio cálido lleno de felicidad para ti y para su familia. Esto sería todo por mi parte. Nos vemos y si tienen alguna duda, pueden contactar al Hospital Galenia directamente o agendar un recorrido de maternidad los días sábados y domingos a las 10, 11 y 12 de la tarde. Buen día. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.